Con la casa del deportista repleta de público, este jueves se realizó la primera presentación del Buenos Aires Ballet en la gala navideña. La compañía fue especialmente invitada a Iquique por el gobierno regional de Tarapacá con apoyo de la empresa minera TEC. La presentación incluyó actos del ballet Coppelia, Giselle, el Corsario y por supuesto el Cascanueces, entre otras famosas obras que maravillaron al público. Espectacular, un aplauso para el que formó todo esto, de verdad espectacular. No se había visto valió nunca, por televisión solamente, pero se pasó. La verdad es para aplaudirlo. Bonito, primero es que vengo, o sea primero es que veo. Muy bueno, excelente. Lo que más me gustó fue el escenario. Bonito, 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 espectáculo. Es una gala de navidad donde hacemos un primer fragmento de las obras clásicas del repertorio universal. Desde Giselle, el Corsario y terminamos con la suite del Cascanueces que acá la compañera ha sido la primera bailarina de Cascanueces. Y bueno, tienen todos los personajes, desde Clarita, el Cascanueces, la danza china, la danza rusa. Es una suite del Cascanueces pero en una reversión para brindarla acá en este escenario. Buenos Aires Ballet nace en el 2012 con la intención de difundir el arte de la danza clásica y así lo hacen en diversos escenarios. Buenos Aires Ballet es una compañía independiente de 30 bailarines pero nos vamos turnando alrededor de 10, 14 o 15 por función y por gira. En este momento somos 14 y bueno, brindamos esta función y se conforma con bailarines del Teatro Colón y del Teatro Argentino. Los niños fueron un público entusiasta y los bailarines lo notaron durante su presentación. Me pareció increíble porque es ballet, un ballet que sí lo he visto y lo quería practicar. Me gustó como si bailaban, era como bueno, en ballet le gustó, en ballet le gustó eso. ¿Y a ti te gustaría aprender ballet? Sí. ¿Te parece que es fácil o difícil? Un poquito difícil, un poquito. ¿Te gustó? Mucho porque fue que viví la belleza de todos, fue muy divertido, pero cuando se cayó la persona de efecto para el show, yo me quedé, ay Dios mío, se vamos, mi toque, yo me quedé como ahí pegada, pero gracias a la vida era un show. ¿Te gustó el ballet? Sí. ¿Qué te gustó del ballet? Las princesas. ¿Las princesas? ¿Cómo hacía las princesas? ¿Te acuerdas cómo era el baile? Sí. Estaba vigilando. Estaba bailando. Sí. ¿Dónde te da una vuelta a tú cómo bailabas? ¿Dónde te da una vuelta a ver? ¡Uy! Hermoso, mucha energía, como decíamos, escuchábamos también a los niños y era energizante y nada, la verdad que se disfrutó muchísimo. Todo el proceso que hicimos acá y estar escuchándolos, me parece que es muy importante este tipo de eventos para la cultura y para aquel que no tiene el acceso y que conoce así la danza y no necesariamente por ahí se va a dedicar a la danza clásica, pero esto abre puertas. Para el gobernador de Tarapacá, esta es una primera oportunidad para democratizar la cultura como señal de desarrollo. A través de nuestra obra, a través de nuestro esfuerzo, el poder generar la diversidad de campos y acción que necesita la familia en la región de Tarapacá. No solamente en la contribución de poder tener mejor espacio público, también en la contribución del alma, del espíritu y la cultura. Puede entregar esa contribución, esa armonía, ese amor y precisamente algo que nosotros queremos de aquí en Alte, comenzar con una agenda desafiante internacional desde este nivel de espectáculo en adelante. Un espectáculo internacional. Todos pudieron ver lo hermoso del espectáculo y lo que la gente de Tarapacá disfrutó. Nosotros tenemos 30 años en esta región, estamos comprometidos con el desarrollo social, económico y por cierto cultural. Hace muy poco hemos inaugurado el Centro Victoria y es en ese marco que hemos desarrollado este tipo de actividades. Estamos trabajando de codo a codo con el gobierno regional, con la corporación de desarrollo, para que iniciativas como esta justamente lleguen a la región de Tarapacá. Familias completas, muchos niños y espectadores que por primera vez se deleitaron con el arte del ballet. Sí, con todas las familias venimos. Me pareció muy interesante, muy bonito. Era necesario. Primera vez siempre en las películas, en las teleseries. Nunca había visto en vivo, es muy genial. Así que recomiendo a todos que vengan. ¿Te parece que se hagan estos eventos en la ciudad? Sí, es súper necesario para que las familias vengan. Es algo interesante, que no se vea en cualquier lado. Una cosa muy hermosa, que no es habitual. No estamos acostumbrados a este tipo de representaciones. Pienso que es una oportunidad para toda la ciudadanía porque es una cosa que nos tiene un costo económico y da la posibilidad de accesar algo que siempre vemos a lo lejos. La verdad que me sorprendió. Lo encontré muy, muy bueno. Primero, el recibimiento con un trato especial para adulto mayor. Yo vengo con mi suegra. Eso se agradece. Un regalo a todas las personas. Harta gente distribuyendo. O sea, muy bien preparado. Y el espectáculo de nivel. Realmente me sorprendió. Realmente me sorprendió. Son tres noches para disfrutar esta gala de Navidad con el Buenos Aires Ballet. Una presentación de lujo que en su primera función en Iquique emocionó a grandes y chicos.